¡Hola! ¿Qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar un pequeño recorrido en Alameda de Francisco Gabilondo Soler Cricri. En esta casa nació Francisco Gabilondo Soler Cricri, el 6 de octubre de 1907. Y si Blancanieves en el bosque, con los enanitos va a jugar. ¿Y por qué, dime abuelita, di por qué eres viejita? Dijo una vez, mis creaciones son un legado para los niños mexicanos. En Alameda, ubicada en Luisaba Veracruz, que lleva su nombre, están representados algunos personajes de esas canciones. En la ratonera ha caído un ratón, escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea. Dale cuerda y ya verás cómo... Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, prometa. La patita, de canasta y con rebozo de bolita. Al perrito le duele una muela. Ahí va la hormiga con su paraguas, y recogiéndose las enaguas, porque el chorrito... Señor Tlacuache, compra cachivaches, y para comprarlos suele pre... Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá... Si te gustó dale like y nos vemos en el próximo video. Gracias.